¡No necesito tus explicaciones! ¿Pero qué haces? Eres una traidora. ¿Quieres más? ¡Aquí tienes! ¡Son un par de gallinas! ¡No! 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 No! Pero cuánto me esmerado para el cumpleaños de mi mejor amiga Eva. Seguramente le va a encantar mi sorpresa. ¿Qué está pasando? ¡Feliz cumpleaños amiga! ¡Uf! ¡Pues me diste un buen susto! ¡Gracias, amiga! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Todo esto es para mí? ¡Por supuesto! Pero eso no es todo. Tengo un regalo para ti. ¿Un iPhone? ¡No me lo puedo creer! ¡Me siento como en un sueño! De seguro te has de haber gastado un montón de dinero. ¡No seas tonta! Estoy ahorrando para un viaje. Y solamente es una caja vacía. Bueno, gracias de todas formas. ¿No qué? ¿Estabas ahorrando? Pero es para el año que viene. Todavía no pienso irme. ¡Qué suerte tengo de tenerte! ¡Wiii! ¡Ay, rayos! Llegaremos tarde a la escuela, Eva. ¡Vamos ya! ¡Ey! ¡Espera! ¡Estoy en pijama! ¿Qué opinas? ¿Crees que a Eva le gusta nuestro regalo? Si el regalo fuera para mí, estoy segura que me gustaría. Pero a ella, ¿quién sabe? ¡Ay, qué negativa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esto es para ti! ¡Gracias, chicas! ¡Qué lindas! ¿Qué será esto? Parece que es todo una sorpresa. Me pregunto por qué tantas cajas. ¡Oh! ¿Calcetines? ¿Es en serio? Pues, gracias. ¡Ni modo! Al menos es un regalo. ¡Ah, sí! ¿Qué le regalaste tú? Bueno, yo le regalé a mi mejor amiga, un iPhone. ¡Ay, eso de seguro es una imitación! ¡Claro! ¡Hasta se nota que lo compraste en una tienda de segunda mano! ¡Es obvio que no es falso! ¡Ya bájenle! ¡Hola, Zack! ¿Cómo estás? Creo que ese atuendo te queda genial. ¡Ajá! ¡Muchas gracias! Te ves muy bien también. ¡Qué guapo es! ¡Y esa cabellera! ¿Qué guapo es? ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¿Acaso Dylan te gusta mucho y ni siquiera yo lo sabía? Pero no se lo digas a nadie. De todas formas, ni siquiera me hace caso. No voy a decir nada. No te preocupes. ¿Qué tanto se traen esas? Después de la clase, tenemos que hacer una investigación y ver qué onda. Todos mis tesoros van a estar a salvo aquí. Me pregunto qué tipo de tesoros tiene ahí. Ahorita lo vamos a descubrir. ¡Lo dejó cerrado! ¿Y ahora qué? Calma, déjalo en manos de un profesional. Solo dame un segundo. ¡Ah! Creo que me rompí la uña. No puedes hacer nada sin regarla. Déjame a mí. ¡Listo! Vamos a ver qué esconde aquí. ¡Fuchi! ¡Fuchi! ¿Qué es esto? Nuestra Eva está enamorada de Dylan. Y hasta tiene una foto de él. ¿Una hoja de respuestas? ¡Pero qué cringe! ¡Tengo una idea! ¡Hay que tomar una foto de todo esto! ¡Ay! Creo que se me olvidó mi libro. ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¿Qué está pasando? ¡Qué demonios! Estoy segura de que lo dejé cerrado con llave. ¡Ah! ¡Mi libreta! Ahí está. Ya me imagino la cara de Eva cuando vea lo que hicimos. Creo que Dylan va a estar en shock. Sí. ¿Qué diablos es eso? ¡Hay una foto tuya! Te quiero mucho, Dylan. Tú, Eva. ¿Qué onda con eso? ¿A poco no sabías que tenías una admiradora secreta? Sí. Dylan, eres el crush secreto de Eva. ¿Qué demonios es esto? También estamos en shock. Llegamos y ya estaba allí. Eva, pensábamos que era tu forma romántica de decirle a Dylan que te gusta. Eva, ¿puedes explicar qué significa todo esto? ¡No tengo que explicarte nada! ¡Me prometiste que no ibas a decírselo a nadie y te haces llamar mi amiga! ¡Eva, espera! ¡No fui yo! ¡Oye, espera! ¿Eva realmente está enamorada de Dylan? ¿Y yo qué voy a saber? ¿Y tú cómo reaccionarías si supieras que tienes una admiradora secreta, Isaac? No estoy seguro. No he pensado en ello. Vámonos. Amiga, así que tú también estás enamorada. Pero así no es como vas a conseguir a Zach. ¿Y ahora qué rayos voy a hacer? ¡Ahora ya toda la escuela sabe que estoy enamorada de Dylan! Oye, mi amiga, ¿por qué estás tan alterada? ¡Déjame en paz! ¿Cómo pudiste hacerme eso? Pero si no fui yo, piénsalo bien, Eva. ¡Estamos juntas todo el tiempo! Es cierto. Entonces, ¿quién fue el que lo hizo? Oye, no llores. Tú tranquila. Mira, ¿qué te parece? Te traje un litro de tu helado favorito. ¡No! ¡No quiero! Vamos, come aunque sea un poco. Eso te va a calmar. ¡Qué suerte tengo de tener una amiga como tú! Pero ahora no me atrevo a ir a la escuela. Allí está Dylan. ¿Y eso qué? Al menos ya lo sabe. Así que tú vuelve como si no hubiera pasado nada. Y deja que él piense en lo que quiera. ¡Excelente idea! Oye, ¿y ahora qué vas a hacer con lo que pasó con Eva? Bueno, ella me gusta desde hace mucho tiempo. Así que supongo que es momento de decírselo. Me pregunto si Eva vendrá hoy a la escuela. Yo en su lugar no me atrevería a venir. Hola a todos. Así es como se hace, amiga. ¿Y por qué rayos está tan tranquila? Eva, tengo un video demasiado bueno. ¿Te gustaría verlo? ¿Yo? ¡Ay, sí! Yo también lo quiero ver. De acuerdo. ¡Vaya! ¡Qué video tan bueno! ¿Casi te pasa algo o qué? No, estoy bien. Oye, ¿tienes más videos parecidos a ese? Bueno, sí. Eres muy gracioso, Dylan. ¿Ya viste eso? Eso sí que no me lo esperaba. No lo entiendo. ¿Qué le pasa a Casey? ¿Y qué más tienes que ser interesante? Yo no tengo más. Eva, ¿podría hablar contigo? Claro que puedes. Eva, es que tú también me gustas y me preguntaba si saldrías conmigo. ¡Uy, sí, por supuesto! ¡Me encantaría! Ah, ya, ya estoy bien. De acuerdo, pues. Nos vemos esta noche. Eva, ¿qué tanto te dijo él? ¿Por qué tan feliz? Te lo diré después de clase. Todavía no puedo creer que le guste a Dylan. Sí, todo eso fue tan inesperado. Por cierto, ¿qué color le gustará a Dylan? ¿Este o tal vez este? Amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál vestido creen que le gustará más a Dylan? ¡No le hagan caso! Solo son tonterías. Sabrá que te esforzaste un montón todo el día. ¿Y qué? Este vestido es ideal para ponerme en una cita así de importante. ¿En serio? ¿Quieres que él piense que estás completamente loca por él? ¿Y si esto es una trampa, Eva? ¿Por qué iba a hacer una trampa? Es muy largo de explicar. ¿Por qué no usas esto? Pero esto es horrible. No sabes de lo que hablas. Es un gran vestido. Y además, tenemos que trabajar con tu cabello. Oh, ¿pero qué tiene de malo mi pelo? Sentada. Yo sé muy bien de lo que estoy hablando. Perfecta. Hola, Dylan. ¿Llevas mucho esperándome? Eva, tanta prisa tenías por llegar y... ¿Por qué te ves tan extraña? Es que no tuve tiempo de arreglarme. ¿Hay algo que no te gusta? No, ¿cómo crees? ¿Qué le pasó a Eva? ¿Encontró ese vestido en un contenedor o qué? Eva, discúlpame. Tengo que hacer una llamada. Rayo. Sabía que tenía que haberme puesto ese vestido rosa que es mi favorito. Hola, amiga. ¿Qué rayos llevas puesto? Toma, ponte mi suéter. No, ponte el mío. Es más caro y más bonito. Yo no estaría tan segura de eso. Eva, ¿qué te ha pasado en el pelo? Ay, ¿quién te dijo que vinieras así para verte con Dylan? Casi. Pues, ¿qué amiguita tienes? Estoy en shock. Sí, en fin, es el colmo. Sí. Gracias, chicas. Creo que Eva se ve muchísimo mejor ahora y es gracias a mí. ¿Y tú qué hiciste? Se ve mejor gracias a mi sudadera super cool. Oh, creo que así te ves mucho mejor. Ah, sí, este. Yo solo bromeaba. Pensé que sería divertido ver tu reacción. Sí. Hola, hola. Casey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué traes puesto mi vestido? ¿Verdad que es bonito? No me queda bien. De hecho, estamos en una cita. Lo entiendo. En ese caso, voy a pedir algo. Así ya no es una cita. Yo no me apunté para esto. Mejor me voy. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Podrías explicármelo? Yo solamente pasaba por aquí los Pip, así que pensé que podría hacerles compañía. ¡Pues lo arruinaste todo! Mira qué pintalabios tan padre me compré. Fuchi, ¿qué color es ese? Se parece al de mi abuela. ¿Pero qué haces? No me lo gastes. ¡Ay, caray, Eva! Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Hace más de media hora que no publicamos una foto en Instagram. Ajá. ¡Espera! O sea que siguen siendo amigas. Eva debe de estar loca de remates y no se da cuenta de nada. A ver, ¿cuál crees que deberíamos publicar? Oh, esta es genial. Uy, pero ahí no salgo muy bien. Mejor hay que escoger otra. Ya es tarde. Ay, pero qué cringe. ¿Qué es tan gracioso? Los comentarios. Mira lo que dicen que te ves realmente guapa. Casey, ya bájale tu actitud, por favor. Sí, una no se burla así de sus amigas. Sí, pues creo que ya no somos amigas. Oye, ¿qué tal la cita? Déjame pasar. Eva, ¿qué sucede? No es nada, no le hagan caso. ¿Te gustaría ver la foto que tomé, Dylan? No quiero. Dylan, no lo entiendo. ¿Acaso Casey te está echando los perros? Ay, Eva, no vayas a tomártelo tan a pecho. ¿Cómo no va a hacerlo? Casey lo hizo solo para fastidiar a Eva. No puedes callarte la boca, aunque sea un minuto. No sé qué le pasó. Es como si fuera otra. Ayer todo estaba bien. Al otro día vi un video en TikTok sobre las amigas falsas. Sí, sí, yo también lo vi. Es gente que pretende ser tu amiga, pero no lo es. ¿Amigas falsas? Nunca había escuchado algo así. Una amiga de verdad jamás pensaría en ponerse a ligar con el chico que te gusta. Claro, pero ¿cómo no me di cuenta antes de que a Casey también le gustaba a Dylan? Vamos, no te preocupes. Nos tienes a nosotras. Te invitaremos a nuestras fiestas. Seguirás las mismas dietas que nosotras. Te desharás de unos kilos de más y Dylan será tuyo por siempre. Creo que ya me estás ayudando con eso de los kilos de más. Alice, ¿te comiste las tres porciones? Uy, no me di cuenta. Fue sin querer. ¿Por qué no me sorprende? Ayúdanos a pensar. Eva, ¿por qué no vienes a dormir con nosotras esta noche? Te prometemos que será divertido y olvidarás todos tus problemas. Ah, ¿haremos una pijamada? ¡Genial! Allí estaré. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma, traidora! ¡Más fuerte! Está representando a Casey. Recuerda todo lo que te hizo ella y golpéala tan fuerte como puedas. ¡La odio! ¡Qué gran noche! ¡Gorda! ¡Tranquilízate ya! Para nosotras ya es hora de irnos a dormir. ¡Para mí también! No, no, no. En la cama solo hay lugar para dos. ¿Y entonces dónde me voy a dormir? El suelo está duro. Toma. Usa esto. Así va a estar más suavecito. Muchas gracias. ¡Aquí hace frío! ¡Rayos! Me siento mal por Eva. ¿Por qué no le hacemos lugar? Oh, siempre te aprovechas de mi amabilidad. Eva, puedes subir. ¡Gracias! ¡Ayer gasté toda mi energía peleando con Casey! Necesito comer algo. ¡Qué rico! ¡Eva! ¡Rayos! Me diste un buen susto. ¿Dónde has estado? Eso no es asunto tuyo. No lo entiendo. Tú y yo somos amigas. Éramos amigas hasta que decidiste ligar con Dylan. ¿Pero qué te hace pensar que estoy ligando con Dylan? Solo es una amistad normal que haya entre chicos y chicas, ¿sabes? Todo el mundo puede verlo. Incluso Cindy y Alice hablan de ello. ¿Y las escuchas a ellas? ¿Pero qué demonios podrían saber? Creo que solamente están celosas de nuestra amistad. Amistad, sí, cómo no. Veo que no te costó reemplazarme, ¿cierto? Con que así valoras nuestra amistad. Me da igual, no tengo tiempo para eso. Las chicas y yo vamos a comer juntas. Que te vaya bien. ¿Pero qué bicho le picó? Me encantan los pepinos. Siempre me dejan la piel súper bonita. Sí, si no fuera por mí, andarías por ahí con la piel fea. Tienes que darme las gracias por eso. Y si no fuera por mí, ya no te quedaría ninguno de tus vestidos. ¿Quién se comió todas las papas a la francesa la otra vez? ¡Oh, pepinillos! Me encanta comer saludable. Creo que te vas a adaptar bien a nosotras. ¿Y por qué no éramos amigas antes? Ay, Eva, estaba tan preocupada por ti. Aquí traje tu hamburguesa. Quise hacerlo para que no te murieras de hambre. ¿Qué? Creo que eres una amiga falsa que intenta dar otra cara frente a los demás. Nunca lo esperé de ti, Eva. Tampoco esperábamos que fueras a hacer eso, Eva. Sí, creíamos que éramos amigas. Pero las amigas de verdad no se andan ocultando cosas. Chicas, pero es que solo le di una pequeñísima mordida. Y eso fue todo. Después de esto, no creo que te invitemos a ir con nosotras a la fiesta de la escuela, ¿verdad? Pues no. Chicas, por favor, perdónenme. Tengo muchas ganas de ir a esta fiesta. Y también se pueden comer papas fritas de vez en cuando. Lo he escuchado. Eh, bueno, a nosotras no nos hace tanto daño. Pero a ti... Por favor, por favor, por favor. Está bien. Si tanto quieres, ven con nosotras. ¡Hurra! ¡Gracias! Cuidado, me estás ahogando. ¿Y dónde está nuestra amiga Eva? Espero que no se le vaya a ocurrir traer a Casey. ¡Oh, por fin está aquí! Hola, Eva. Me alegro mucho de verte. Dylan, a mí también me da gusto. Ah, dame un segundo. Hola, amiga. ¿Dónde estás? ¿Y a ti qué te importa? ¿Es acaso una fiesta? ¿Pero por qué no me invitaste? ¿Tú todavía te extrañas? Eva, ¿te vas a tardar? Dylan, ya voy para allá. Maldición. ¿Para qué diablos le dije va a estropearlo todo otra vez? ¡Sí! Veo que se están divirtiendo mucho sin mí. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Acaso no te dije que Eva la iba a invitar y no me creíste? Nunca me haces caso. Eva, sígueme. Tengo que mostrarte algo muy importante. Pero estoy bailando. Baila después, pero esto es urgente. ¿Cuánto tiempo va a estar metiéndose entre nosotros? No entiendo por qué le gustas tanto. A ti ni siquiera te cae bien. ¿A dónde me llevas? Eva, ahora entiendo todo. Lo siento mucho. Tengo una sorpresa para ti. Va a ser que nos reconciliemos. No podía haber esperado. No, no podía estar justo aquí. Oye, Cassie, ¿qué pasa? Déjame salir. No, mejor quédate ahí. Esta noche se ha acabado la fiesta para ti. Cassie, Cassie, ¡ábreme! Dylan, ¿bailamos? ¿Dónde está Eva? Tenía que encargarse de unos asuntos y por eso se fue. Pues, ¿qué le sucedió? Es que tuvo un problema con su gato. Pero ella no tiene ningún gato. Bueno, tal vez con su abuela. La verdad ya no me acuerdo. Pero, ¿qué importa? Entonces, yo tampoco tengo nada que hacer aquí. Tengo que ayudar a Eva. Hey, Dylan, amigo, ¿a dónde vas? Como que últimamente está haciendo mala onda. Y no nos gusta mucho que digamos. Pero si ustedes... Me da igual lo que piensen de mí. Amigos, pero vean qué fiesta tan genial. ¿Cuántos amigos? Ah, pero son muy tímidos y por eso no quieren que los grabe. Qué buena estuvo la fiesta al principio. Sí, todo iba bien hasta que llegó Cassie. Me preguntó dónde habrá ido Eva. ¡Estoy aquí! ¡Cindy, Alice, déjenme salir! ¿Eva? Pensé que me iba a quedar en ese cuarto para siempre. ¿Qué estabas haciendo allí? Casi me encerró aquí. ¿Pueden creerlo? ¿Y cómo es que se te ocurrió invitarla a nuestra fiesta? A Eva le debe encantar que le esté coqueteando a su crush, ¿verdad? Solo espero que no la hayan dejado irse con mi Dylan. Ah, sí, claro que no. Sí, y le dimos su merecido. Estoy tan harta de ella. Le daré su merecido. Así se habla. Ya era hora. La próxima vez que vuelvas a acercarte a Dylan, tendrás problemas conmigo. Amiga, ¿qué te pasa? ¿Pero de qué estás hablando? No me vuelvas a llamar tu amiga, ¿te quedó claro? Sí, ella es una falsa amiga. Solo ellos pueden portarse así. Encerrar a Eva en un cuarto y mientras ponerse a ligar con su crush. Chicas, vamos. No exageren. ¿Por qué simplemente no hacemos otra fiesta y nos divertimos? Yo contigo no voy a ninguna parte. Desde ahora vas a estar sola. Pero es que me siento muy mal por todo lo que te hice. Por favor, perdóname, amiga mía. A mí no me importaría tener otra fiesta. A mí tampoco. Me encantan las fiestas. Chicas, esperen. Eso no es lo que acordamos. ¿Qué? No seas aguafiestas. Perfecto, pues, las veo esta noche. Eh, chicos, Casey va a hacer una fiesta esta noche. ¿Quieren venir? Y dale con Casey. Tú tranquilo. Seguramente Eva se va a estar allí. No estoy muy segura de que haya sido buena idea venir. ¿Quieres relajarte de una vez? Pero qué bueno que ya llegaron. Zack, Dylan, vinieron. Sí, yo fui quien los invitó. ¿Y dónde está la fiesta? Yo vuelvo enseguida. Tomen asiento, ¿sí? Traje un montón de juegos para todos. ¿Cómo qué clase de juegos? El primero es para ver que también te conoces con tus amigos. Dylan, tú serás mi pareja, ¿ok? No empieces. Yo voy a ser tu pareja. ¿Cuál es mi signo zodiacal? Aries. Géminis. ¿Quién es mi actor favorito? Ah, Brad Pitt. Casi. ¡Johnny Depp! En cambio, yo sé todo sobre ti. Tu signo zodiacal es Libra. No tienes un actor favorito, pero te encanta el grupo BTS. No es para tanto, Aries o Géminis. Solo un par de mesas de diferencia. No creo que sea malo equivocarse en algo como eso. ¿Solo tienen unos mesas de diferencia? ¿Qué les parece si jugamos otra cosa? Arrojan la pelota al agua y según donde caiga van a recibir un premio. Wow, eso suena interesante. Yo primero. Rayos. Rayos. Ahora yo. ¡Hurra! Bien hecho, Cindy. A ver, tú vas a poder recibir el deseo que tú quieras. Así me pregunto cuál va a ser tu deseo. Yo deseo darle un beso a Dylan. ¡Eso fue demasiado casi! ¡No quiero volver a verte nunca! ¡Eva! ¡Espera! Casey, creo que ahora sí te estás pasando. ¡Sac, espera! ¡Sac, espera! ¡Yo puedo explicártelo! Parece que nuestro plan funcionó mejor de lo que pensábamos. No es nuestro plan. No es nuestro plan. Es mío. ¡Bú, bú, bú! ¡Sac, Sac! ¡Tienes que esperarme! ¿Qué quieres, Casey? Estoy harto de ver cómo le haces esto a Eva. Los amigos de verdad no se portan así. ¡Pero yo! Estás ligando con el chico que le gusta y a él también le gusta. ¡A mí no me gusta Dylan! ¡Me gustas tú! Estaba coqueteando con él para darte celos a ti. ¿Qué? Lo que oíste. Tú jamás te has fijado en mí, ni siquiera un poco. Y pensé que eso ayudaría. ¿Y no pudiste haberme lo explicado antes? A mí también me gustas desde hace mucho. ¿En serio? ¡Me alegra mucho oírlo! ¿Por qué no se lo explicas todo esto a Eva? Eva, claro. Pero qué tonta soy. Le debo una gran explicación. Ok. Ahora tengo que contárselo todo a Dylan. Siempre pensé que Cassie y yo éramos mejores amigas. ¿Cómo ha podido traicionarme tan descaradamente? Cómete un pastelito. ¿Cómo que un pastel, Cindy? Acuérdate que estamos en una dieta saludable. Eva, creo que te debo una explicación. ¡No necesito tus explicaciones! ¿Pero qué haces? Eres una traidora. ¿Quieres más? ¡Aquí tienes! ¡Ah, son un par de gallinas! ¡Ah, son un par de gallinas! ¡Ah, son un par de gallinas! ¡Se supone que deberían estarlo hablando! ¡Ya, suéltame! ¡No quiero hablarlo! Será mejor que escuches a Casey. A mí no me gusta Dylan, pero ellas me sugirieron que yo ligara con él para que Zack se pusiera celoso. Amiga, sé que tú también estás enamorada. Pero así no es como vas a conseguir a Zack. ¿Y no podrían darme alguna sugerencia? ¡Claro! Coquetea con Dylan. Y Zack seguro se pone celoso cuando te vea con su mejor amigo y se dé cuenta de tus sentimientos, ya verás. Pero no puedo hacerlo porque a Eva le gusta mucho Dylan. No te preocupes, ella lo entenderá. Son mejores amigas. ¿Eso creen? ¡Obviamente! Solo que no se lo digas o el plan no va a funcionar. Vas a ver cómo así Zack va a ser tuyo. ¡Oh, pero qué buena idea! Y así fue. Chicas, ¿es verdad? Sí, es verdad. Ya estábamos hartas de ver cómo eran las mejores amigas. Y queríamos que se pelearan y no nos arrepentimos lo más mínimo. ¡Pero qué malditas! ¡Oigan, chicas! ¡Ya cálmense, por favor! Vámonos de aquí. Lo importante es que Eva y tú arreglaron las cosas. ¡No las necesitamos! ¿Por qué has admitido que todo ha sido nuestra idea? ¡Idiota! ¿Y tú por qué les dijiste que queríamos que se pelearan? ¡Ah! ¡Qué bien que por fin todo está arreglado entre nosotras! Sí, estaba cansado de que me acosaras. ¿Y cómo le molestaba eso si supieran? Bueno, a mí también me cansaba coquetear tanto contigo, ¿sabes? Chicos, los quiero mucho. ¡Ew! Pero mira qué ridículos se ven. Deberías pensar cómo podemos separarlos. ¿Y por qué yo? Ok, ya entonces yo pensaré en algo. ¡Adiós! ¡No entiendo por qué está ligando contigo! ¡Papinillos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Rayos! ¿Por qué rayos le dije? ¡Se me olvidó la línea! Eva, ¿podemos hablar un minuto o minuto? ¡Entonces yo tampoco puedo hacer esa cosa! ¡Pero claro! ¡Claro! ¡Obviamente! ¿Dónde está Eva? Bueno, es que tenía cosas que hacer. ¡Te invitaremos a nuestras fiestas! ¡Se acabó! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Por qué me perdí de algo? ¡Esta vez no fui yo! ¿Escuchen todos? ¡Mañana va a ser mi cumpleaños! ¡Y tendré la mejor fiesta de todo el mundo! ¿Por qué gritas tanto? ¿Aquí tienes? ¡Esta es una invitación para ir a mi fiesta! No, la verdad ya no quiero ir. ¡Tú vas a asistir a mi fiesta y se acabó! ¡Va a ser muy espectacular! ¿Qué hice? ¿Nos vas a dar una invitación? No lo sé. Es que es solo para famosos. Pero bueno, las invitaré. ¡Gracias, cariño! ¡Eres la mejor! ¡Mua! 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 Quiero que todo el mundo se entere de mi fiesta de cumpleaños. ¡Wow! ¡Hola! ¿Están decorando la escuela con tus fotos? ¡Ay, pero qué gracioso, mi amor! ¡Vamos por un café! ¡Claro! ¡Es un chico increíble! ¿Por qué Chris eligió a Casey y no a mí? Pues porque ella tiene dinero. Son los padres de Casey. ¿Por qué me llaman? ¡Guau! ¡Case va a tener una fiesta de cumpleaños! ¡Ojalá pueda ir! Mañana será un día maravilloso. Cierto, el año pasado me dieron como mil regalos. ¡Ojalá que este año lleguemos a cinco mil de ellos! ¡Ay, sería genial! ¡Ay, maldita sea! ¡No quiero levantarme! ¡Me necesito dormir un poco más! ¡Ay, excelente! ¡Mi cumpleaños empezó genial! ¡Pero qué demonios es esto! ¿Por qué gritas? ¡Oh, eres un idiota! ¡Ya veo! Creo que te encontraste con mi sorpresa. ¡Eres un asqueroso! ¿Qué rayos estás comiendo? ¿Qué rayos estás comiendo? ¿Y dónde está mi pastel de cumpleaños? ¿Qué pastel? Ni que hubiera algo que celebrar. ¡Ay, eres un maldito imbécil! ¡Vas a pagar muy caro por esa broma! ¡Eso era para levantarte el ánimo! ¡Bueno, ya lárgate de mi cuarto! ¡Este es mi día especial! ¡Y tú lo estás arruinando! ¿Por qué no solo me felicitas y te largas de una vez? ¡Vete! ¡Ok! ¡Ahora será mejor que me vista apropiadamente! ¡Aquí está la mejor cumpleañera del lugar! ¡Felicítenme ahora! Oigan, no lo entiendo. ¿Dónde están mis regalos? ¿Y los diamantes qué? ¿Qué rayos sucede? ¡Casi! ¿A qué vienen tantos gritos? ¿Y ustedes por qué no me han dado mis regalos, eh? ¿De qué regalos hablas? ¡Pues los de mi cumpleaños! ¿Acaso no han preparado nada? ¿Dónde está mi limosina? Cariño, ¿te sientes bien? Tu cumpleaños es dentro de unos meses. ¡Ajá! ¡Muy gracioso! Escuchen, si ustedes no me dan los regalos que espero recibir, pues entonces van a dejar de ser mis padres. Creo que hemos criado un monstruo. Tu hija se parece a ti. ¿De qué rayos hablas? ¡Ay! Bueno, hermanito, esta es tu segunda oportunidad para felicitarme. ¿Felicitarte? ¿Por el Día de los Tontos? ¡Pero qué gracioso! Tú sabes perfectamente que hoy es mi cumpleaños. ¡Ay! ¡Tu cumpleaños es en medio año! ¿Ah? ¿Pero por qué mi familia conspira en mi contra? ¡Oye, ven aquí! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Uy! ¿Acaso esa será una sorpresa solo para mí? ¡Hola a todos! ¿Qué les parece mi look, eh? Pues es el de siempre. Muy bonito. ¿El de siempre, dijiste? ¿Acaso están ciegos? Ah, cariño, dime, ¿por qué gritas? ¡Porque me da la gana! ¿Y qué? ¿Tú tampoco vas a felicitarme? ¡Mamá! Ah, o sea que te enteraste. ¿Enterarme de qué cosa? Tengo un coche nuevo, así que felicidades, puedes pasear conmigo. ¿Estás hablando en serio? ¿Acaso no te gusta? ¿Por qué no están en sus lugares? Saben que hoy tenemos un examen. Perdón, ¿qué examen? Este es mi día especial y no puede haber ningún examen hoy. El día de la oveja. ¿Qué? Así es, está en el calendario. Pero no creo que sea un día tan importante como para interrumpir nuestro examen. ¿Pero por qué todo eso ya está en mi contra? Ay, Casey, cálmate. Hoy está súper rara. ¡Ustedes son los raros y traidores! ¡Me echaron a perder todo el día! Estoy harta de estos alumnos tan creídos. Creo que al parecer no le gustó un nuevo coche de Chris. Oh, a mí me gusta mucho. ¿En serio? ¡Ay, nadie me ha felicitado! ¡Qué clase de broma horrible es esta! ¡Nadie me ha dado un solo regalo! ¿Por qué nadie me invita a ningún lado? ¿Y tú por qué estás llorando? Porque nadie me quiere. Sí, a mí tampoco me quieren. ¡Este pañuelo tiene mocos! ¿Quieres más? ¿Por qué tendré tan mala suerte? Nadie me ha felicitado. Y además de eso, estoy comiendo pan con la pobre en el salón. Pero todos dicen que van a ir a una fiesta y yo no estoy invitada. Yo sí quería ir. ¿O sea que no se les olvidó? ¿Ellos iban a hacerme una fiesta sorpresa? ¡Pues qué suerte! Bueno, tengo que irme. Seguramente ya me están esperando. ¡Nos vemos! ¡Me podías haber invitado! Chris, ¿me llevas a pasear en tu coche? Por supuesto. Eres increíble. Ojalá tuviera un novio como tú. Pues claro. Chicos, pasamos un rato aquí. ¿Luego vamos a casa de Dylan al after party? ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Llegué yo! ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Oye tú! ¡Aléjate de mi novio! Casey, ¿por qué te enojas? Solo estábamos bailando. Pues porque hoy es mi día. Y tendrían que haber organizado una fiesta solamente para mí. Sí, claro. ¿Quién te crees? ¿Una estrella de cine? Cariño, yo creo que tú estás exagerando. Tú no me llames, cariño. ¿Por qué a lo mejor sigues coqueteándote con Ariel? No hay problema. Chris, abracémonos. Ok. ¡Unos descarados! ¡No creas que voy a perdonarte por esto! Chris, hemos terminado. ¡Qué extraña! ¡Vamos, chicos! ¡No dejen que ella nos arruine la fiesta! ¡Woohoo! Eva y yo vamos al baño. Ya vuelvo. ¡Eso! ¡Sí! ¡Ya casi gano! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! Hijo, tenemos un regalo para ti. Está aquí. ¡Oh, guau! ¿Y qué es? Solo ábrelo. Te va a gustar bastante. ¿Un millón de dólares? No es tan interesante. ¡Wow! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Son entradas para Disney World! ¡Increíble! Así es. Y hay una entrada extra. Puedes llevar a un amigo. ¡Increíble! ¡Muchas gracias a los dos! Bueno, pues diviértete. ¡Cómo los odio a todos! ¡Se olvidaron de mí! ¡Oh, hermanita! Mira lo que me regalaron mis papás. ¿Y qué es eso? ¿Entradas al manicomio? Mejor aún. ¡Disneylandia! ¡Eso no puede ser! ¿Cómo? ¿Disneylandia? ¡No es posible! ¡Yo siempre he querido ir a ese lugar! Y me dieron dos boletos. ¡Ah! ¿Crees que podría ir contigo? ¡Por favor! ¿Cómo crees? Prefiero ir con Kyle que contigo. ¡Ay, te odio! ¡Ese debe haber sido mi regalo! ¿Por qué será que mis padres te lo dieron a ti, eh? ¡Porque a ti nadie te quiere! ¡Casi! ¡Se escuchan tus gritos hasta mi cuarto! ¡Mamá! ¡Casey rompió mis boletos! ¡Casi! ¿Por qué hiciste eso? ¿Y tú por qué le diste un regalo a él en mi cumpleaños? ¡Suficiente! Estás castigada y te quedas sin tu conductor personal. ¡Bien como sea! ¿Por qué tuve que dejar a Chris y tiene un auto nuevo? ¡Por qué los pobres no tenemos suerte! ¡Los ricos lo consiguen todo! ¡Fiestas, comida, regalos! ¡Pero yo solo oigo cómo se divierten! ¡Alguien viene! ¡Tengo que esconderme o me humillarán! ¡Estoy cansada de bailar tanto! ¡Yo igual! ¡Necesito pintalabios! ¡Chris, es tan bueno besando que estoy en shock! ¡Ojalá que casi no se entere! ¡Me voy a hacer los labios más grandes! ¡Entonces a Chris le gustarán aún más tus besos! ¡Dios mío, espera! ¡Déjame ayudarte! ¡Ay, a ver! ¡Lo que una hace por verse bien! ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? ¡Oh! ¿Esta loser estaba escuchándonos a escondidas? ¡No puede ser! ¡No escuché nada! ¡Estaba oyendo música! ¡Escúchame! ¡Todo lo que has oído aquí, olvídalo! ¡Si abres la boca, te destruiré! ¡Ok, ok! ¡No diré nada! ¡Fuchi! ¡No debería haberla tocado! ¡Hay que lavarnos las manos! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Toc, toc, toc! ¿Se puede? ¡Kasey! ¿Cómo me encontraste? ¡Pues por el olor! ¡Oh! ¡Esto es un desastre! ¡Déjame limpiar! ¡Oye! ¡No pasa nada! ¡Cálmate! Bueno, pues... ¡Entonces siéntate! ¡Ay! ¡Creo que hay comida! ¿O qué es eso? ¡Perdón! ¡Oh! ¡Me lo como luego! Tina, yo creía que tenía muchos amigos y que iban a celebrar conmigo. Pero tú eres la única persona con la que he podido hablar hasta ahora. ¡Los demás me ignoran! ¿Yo? ¡Te estás volviendo loca! No, mis amigos se olvidaron de mí. ¡Espera! Debería contarles sobre las chicas. ¡Mejor después! ¿Qué estás haciendo? Busca tu regalo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! Nunca antes me habían dado un regalo tan original como este. ¿Te gusta? Sí. Tina, hay que salir a festejar. Quiero celebrar mi cumpleaños. Tenemos que pasar un rato genial, porque este cumpleaños apesta. ¡Pero no tengo nada que ponerme! ¡Y voy a darte vergüenza! ¡No soy tan cool como tú! ¡Ah! ¡Yo te compro algo! ¡Te voy a comprar algo muy bonito! Oye, Tina, ¿dónde estás? ¡Ay! Casey, tengo miedo. Tina, ¿pero por qué? Solamente es una tienda. ¡Ah! Nunca había estado en un lugar como este. ¡Qué vergüenza! Mira, puedes tomar todo lo que tú quieras. ¡Ah! ¡Pero cuánto dinero! ¡Nunca había tenido tanto en mis manos! Creo que esta es la primera vez que yo le doy un regalo a alguien. Usualmente soy yo quien los recibe. ¿Qué te parece esto? ¡Oh, guau! Casey, eres genial. ¡Qué bomba! ¡Te quedas súper! ¡Y te ves muy guapa! ¡Pero me siento un poco incómoda! Solo falta un detalle. ¿Qué tal si pintamos tu pelo? ¡Oh, me queda bien! No, no me convence. Es bonito, pero me gusta más mi color natural. Ahora hay que buscar un abrigo de piel y también unos cuantos accesorios. Parece que este es mi cumpleaños y no el tuyo. Gracias por hacerme tan feliz. Bueno, me alegra que al menos alguien sea feliz este día. Hay que subir una historia en mi Instagram. ¿Qué? ¿Es un rayón? Falsa alarma. Chris, ¿ya viste la historia de Casey? No, me tiene bloqueado y me da completamente igual. ¡Oh, por Dios! ¿De verdad terminaron? Tengo que ver la historia. ¿Y por qué te interesa tanto? Dijiste que te daba igual. No me interesa. Oye, ¿y si me llevas a pasear en tu coche? Bueno, vamos, súbete, nena. ¡Oh, wow! Tu coche está de lujo. Entonces, ¿te gusta mi coche? ¡Me encanta! Siempre quise dar la vuelta contigo. El día de hoy se cumplirá mi deseo. ¡Eres el mejor! Y tú eres muy guapa. ¡Gracias! ¡No puede ser! Acaba de romper con Casey. Y ya está besando a Ariel. Eh, creo que alguien nos está grabando. ¡Vilan! Sin vergüenza. Me las vas a pagar. Oye, tú, ven aquí. Estás traicionando a Casey. ¿Y a ti qué te importa? Ella terminó conmigo. Voy a darte tu merecido. Chris, ven aquí. Ya te extraño. Voy a ir a buscarlo. Y si quieres, puedes ir a dar una vuelta. ¡Claro que quiero! Vaya, nunca pensé que mi cumpleaños iba a ser tan extraño. Casey, para mí este es un día que siempre recordaré. ¿Ese es el auto de Chris? Es impresionante. ¿X se quiere disculparse? Pues claro que sí. Seguramente hasta me trajo un ramo de flores. ¡Hola! ¿Tú qué estás haciendo con el auto de Chris? Pues él se lo prestó a Ariel. Pregúntale. ¡Eso no es cierto! ¡Bájate ahora de su auto! ¿Tienes celos de nosotros? Loser. Ahora Chris es mío. ¡Eso no va a pasar! ¡Traidora, traidora, traidora, traidora! ¡Vamos, Casey! Sí, hazle caso a tu apestosa amiga y lárguense de aquí. ¿Pensabas que el mundo giraba a tu alrededor? Ingenua. ¡Esto no puede ser como han podido! Casey, olvídalo. Él no te merece. Ni siquiera te deseo feliz cumpleaños. ¡Pero es que yo lo amo! ¡Vámonos! Te acompaño a casa. ¿Y para qué? En casa nadie me está esperando. ¡Porque ya nadie me quiere! Deben estar buscándote. Bueno, te doy la bienvenida a mi hogar. ¡Santo cielo! Nunca pensé que alguna vez estaría en una casa tan espectacular. Hola, Casey. Bueno, dinos cómo estuvo tu día sin coche y sin chofer. Fue perfecto. Una excelente idea. Súper. Ah, ¿podemos despedir al chofer para siempre? Ya veo que te sabes mover a pie. Ustedes dos son los peores padres del mundo. Casey, mejor me voy. Creo que es un mal momento. ¡Alto ahí! ¿Y ella quién es? ¿Por qué está esta indigente contigo? Resulta que ella es mi amiga. Casey, aléjate de ella. Creo que es demasiado pobre. ¿Estás en un proyecto de caridad? ¿Y qué tal si a lo mejor te contagia algo? ¿Eso no te preocupa? ¡Los estoy escuchando! ¡Ay, ya déjenme en paz! Tina y yo vamos a estar en mi cuarto, ¿de acuerdo? Así que no molesten. ¡Hija, desinfectate las manos cuando se vaya esa chica! Ah, sí, sí. Se ve que no está sana. Tendremos que mandar a fumigar la casa. ¿Están hablando de mí? Ignóralos. Ellos no están bien de la cabeza. Ni siquiera felicitaron a su propia hija. ¡Qué mal! Por eso haremos una fiesta nosotras dos. ¡Qué pastel tan rico! ¡Es de los mejores que he probado! ¡Zack! ¿Por qué estás comiendo pastel? ¡Má! ¡Está bien rico! ¡Ese es el pastel de nuestra Casey! ¡Oh! O sea que... ¿Sí la vamos a festejar? ¡Claro que sí! Acaba de traer a una amiga pobre. Me moría de vergüenza. ¡Oh! Voy a ver a quién trajo. Creo que nuestra hija nos detesta. No deberíamos haber hecho esto. ¡Guau! ¡Tienes un cuarto de ensueño! Solo es un cuarto normal. ¿Qué es esta cosa? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Hay que grabar un TikTok! Creo que bailo como elefante. Oye, creo que lo haces muy bien. ¡Ya lo sé! ¿Por qué no te hacemos una cuenta de TikTok? ¡Me encantaría! Pero primero hay que ponerte algo de maquillaje. Casey, pero eso no es lo mío. Oye, relájate. Porque vamos a lograr que te veas muy bien. ¡No quiero maquillaje! ¡No estoy acostumbrada! Pero tú eres mi amiga y solamente quiero que te veas muy bonita. Pero es que tengo muchos granos. Oye, dame ese espejo, ¿sí? Bien, cierra los ojos y yo me encargo del resto. ¡Ya estás! ¿Y cómo me veo? Te ves mucho mejor de lo que esperabas. ¡Esa, esa soy yo! Sí, ¿quién más va a ser? ¡Hola, Casey! Has vuelto a invitar a una de tus amigas tontas a la casa. ¡Tú cállate! Solo quiero saludarla. ¡Hola! ¿Tina? ¿Eres tú? Sí, ¿te gusta su transformación? Mi Tina. ¿Qué me pasa? Creo que estoy... No me siento muy bien. Algo raro le pasa a mi hermano. ¡Ya veo! Bueno, ¿vamos a celebrar? Tina, amor de mi vida. Estás aún más guapa. ¿Cómo te declaro mi amor? Ahora lo que me gustaría es vengarme de Chris. Tienes que ser... Claro, porque ya empezó a salir con Ariel. ¿Y qué? Tina, ahora somos amigas, ¿no? Y se supone que tienes que apoyarme. Ok. Ahora hay que rayar el preciado auto de Chris. ¿Es necesario? Obvio. Él no debió meterse conmigo. ¡Déjame intentarlo! ¡Déjame intentarlo! Me las vas a pagar por todo. Primero por olvidar mi cumpleaños. Y también por meterse con Ariel. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Corre! 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 Cortesía del chofer para las bellas damas. ¿Se refiere a nosotras? ¡Genial! ¡Nunca me habían tratado así! Finalmente voy a festejar este día. ¡El día en que me dejó todo el mundo! ¡Pero yo estoy contigo! ¡Dina! ¡En serio me encanta tu transformación! ¡Y también me gustaría darte este regalo! ¡Casey! ¡Ya has hecho suficiente por mí! ¡Acéptalo, sí! Porque este es el cumpleaños de la nueva Tina. ¡Oh! ¡Dos ovejas sentadas en un café! Oye, mejor cuida lo que dices. Ok. Ariel ya se llevó a tu Chris. ¿Qué más quieres perder? ¡Ya, lárgate! Porque nosotras celebramos mi cumpleaños. Y si no lo haces... ¿Qué vas a hacer? Todo el mundo te ha abandonado. ¡Vete a llorar! ¡Cúdrete, maldita momia! ¿Qué? ¡Te dijeron que te largaras! ¡Ay! ¡Psicópata! ¡Oh, guau! ¡Siempre parecías tan callada y tímida! ¡Ya estoy harta! ¡He tenido demasiado bullying en mi vida! ¡Vaya, pero qué orgullo! ¡Esta chica crece muy rápido! Disculpen, ¿gustan algo más? ¡Me gustaría vengarme de todos los que me han humillado! ¡Esta chica crece muy rápido! ¿Oíste? ¡Ok! ¡Uy, perdone! ¡Lo he asustado! ¿Verdad? ¡Vaya, este ha sido un cumpleaños muy increíble! ¡Ah, manejé el coche de Chris! ¡Tengo que conseguir más! ¡Mariela, ¿acaso estás loca? ¿Por qué lo dices? ¡Mira lo que le has hecho a mi coche! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No soy yo! ¡Pero claro que sí! ¡Yo fui quien te dio las llaves! ¿Y por qué iba a rayar tu coche? ¡Despierta! Descubriste que estaba besando a Eva, así que te vengaste. Pensé que querías estar conmigo. Bien, ¿por quién haya rayado tu coche? ¡Estás loca! Dame mi teléfono. Un teléfono rayado combina bien con un coche rayado. Veo que no pierdes el tiempo. ¿Y ahora qué demonios hago? Tú aceptaste hacerle una broma a Casey en su cumpleaños, pero algo salió muy mal. Casey me dejó, y luego Ariel, y luego Eva, y también mi coche. ¿Qué fue lo que le pasó a tu coche? ¿Y ahora qué hago si los padres de Casey querían regalarle ese coche, pero me lo dieron a mí para no arruinar la sorpresa? ¡Ay, caray! Eso sí que es un gran problema. Creo que estoy acabado. ¡Ya casi se acaba el día! Con que el cumpleaños más increíble de la historia, ¿verdad? Pensé que tendría muchos regalos. Pero solo tengo esto. Oh, pero ¿quién será? ¿Tina? ¡Oh, cielos! Ay, Casey, ¿has visto mi teléfono en algún lado? A ver, hermanito, explícame algo. ¿Por qué está Tina en tu fondo de pantalla, eh? ¿Dónde? No te hagas el tonto conmigo. ¿Acaso sientes algo por ella? ¡Me gusta Tina desde hace dos años! Desde el momento en que llegó a nuestro salón. ¿Qué? Sí. Me daba vergüenza decírselo, y ahora me da mucho más miedo. ¡Mi Tina! Esto no lo puedo creer. En mi cumpleaños, recién estoy descubriendo un montón de cosas. Casey, consígueme una cita. ¡Por favor! ¡Ya suéltame! ¡Ay, ok! Pero primero déjame respirar, ¿de acuerdo? ¡Hermanita, eres la mejor! ¡Muchas gracias! ¡Y por cierto, feliz! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nada! ¡Hablamos luego! ¡Hasta mañanita! ¿Qué está tramando Casey ahora? ¿Para qué son las velas? Tina... ¿Qué haces aquí? Pues todo esto es para ti, y también las flores. Eh, Zack... ¿Me explicas qué está pasando? Es algo... como... Bueno, este... ¿Estás bien? Sí, digo, no. Tina, me gustas mucho. ¿Qué, qué? ¿Es broma? No, quería decírtelo desde que te conocí hace dos años. ¡Estoy en shock! Me agrada ser una buena persona, pero ojalá alguien viera lo que hago. Bueno, por lo menos hice felices. A mi hermano y a mi amiga. ¡Zack! ¡No sé qué decirte! Déjame ofrecerte una cita, una que sea mucho más normal. ¡Zack! ¿Estás loco? ¿Cómo puedes pensar en una cita cuando Casey no está bien? ¡No la conoces bien! ¡Ella es una fanfarrona! ¡Olvidaste felicitar a tu hermana! ¡Ella es tan buena! ¡Me ayudó tanto! Pues es que tú la hiciste ser así. Mis padres solo querían darle una lección. ¡Oh, no! ¡Tenemos que decirle la verdad! ¡Gacy está triste! ¡Zack! ¡Tienes que hacer algo! De acuerdo. ¡Eso no! ¡Dile a tus padres que la feliciten! ¡Ah, claro! Pero ¿dónde estarán todos? ¡Eh! ¡Papá! ¡Tina! ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? ¿Pero qué es todo esto? Cariño, es por tu cumpleaños. Sí, pero pensé que habías dicho que sería dentro de unos seis meses. Tu mamá y yo queríamos sorprenderte y darte una pequeña lección. Y convencimos a todos tus amigos. ¿Es en serio? Casey, eres la mejor hermanita. Esto es para ti. Y mil gracias por lo de Tina. Bueno, pues muchas felicidades. Sí, feliz cumple. ¡Casey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Súper! Tú también viniste. ¿Y esas dos? ¡Qué bueno que todos feliciten a Casey! Tan solo queríamos darte una pequeña lección para que pudieras apreciar lo que tienes. Y te tenemos un regalo que te va a encantar. Eso es justo lo que tú querías. Blanco. Hermoso. ¿Qué? Lo siento. ¿Cuál es el regalo? ¿Qué sucede? Díganmelo ya. ¿Un perro? Ah, sí. ¡Claro! Un perro blanco. Lo traeremos más tarde. Ok. Muchas gracias a todos, pero la fiesta se acabó. ¡Váyanse a casa! Oye, Casey, espera. Perfecto. Vámonos. Muy bien. Que se diviertan los chicos. Casey, perdóname. No, lárgate. No me interesa hablar contigo. Pero si eso no fue mi culpa. Eres un traidor. Todos los demás podían traicionarme. Bien, eso no me importa. Pero tú... Pero yo no hice nada. Además, todavía te amo. Eso ya no me interesa. Y tu auto es horroroso. ¡Ay, era tuyo! ¿Qué dijiste? Tus papás querían regalártelo a ti y después me lo dieron a mí, pero alguien lo rayó. ¿De verdad permitiste que rayaran mi auto? ¡Ay, no! ¿Pero qué fue lo que hiciste? ¿Aun qué? ¡Todo esto es por tu culpa, estúpido! ¡Ay, qué hice! ¡El ramo es especial! ¡Me salió muy caro! ¡No has aprendido nada! ¡No vuelvas a escribirme y no me llames! ¡Tina, ¿te gustaría ser mi novia? ¡No sé! ¡Lo que hiciste no estuvo bien! ¡Tengo muchas cosas en la cabeza! ¡Mira a este par de tontos! ¡Sash! ¿De verdad vas a salir con la pobre de Tina? ¿No te da pena? ¡No! ¡Tina es simpática! ¡Y no me importa si ella tiene dinero o no! ¡Iu! ¡Qué loser! ¡Ah, o sea que es hipócrita como Casey! ¡No digas eso sobre Casey! ¡Es una buena persona! ¡Fue la única que me ayudó! ¡Es la primera vez que lo digo! ¡Pero más les vale respetar a mi hermanita! ¡Los dos me dan pena ajena! ¡Oh, no! ¡El perro! ¡Ay! ¡Oh, está loca! ¡Esa pobretona nos ganó! ¡Cállate! ¡Estuvo buenísimo! ¡Ah! ¡Las atrapé! ¿Quién eres? ¡Dime todo su dinero si es que quieren vivir! ¿Quién está gritando? ¡Suelta ahora mismo a las chicas! ¿Por qué lo haría? ¡Te dije que las sueltes! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Nos salvaste! ¡Gracias! ¡Si no fuera por ti nos habría robado todo nuestro dinero! ¡Todo bien! ¡No pasa nada! ¡Yo tenía que ayudarles! ¿Cómo se llama nuestro héroe? ¡Yo soy Chris! Cindy, tomémosnos una selfie con nuestro héroe! ¡Claro que sí! ¡Publiquémoslo en Instagram! ¡Chis! ¡Chis! ¡Aquí está la malteada de nuestro héroe! ¡No te hubieras molestado! Solo da las gracias y tómale ¡Cindy! ¡Nikki! ¿Qué pasó? ¡Nos acabamos de enterar! ¿De qué están hablando? ¿Cómo que de qué? ¡Nikki le dijo a Drake que las atacó un ladrón! ¡Nikki! ¿Por qué? ¿Qué tienes? Siempre le cuento todo a mi novio ¿Dónde está ese ladrón? ¡Me voy a encargar de él! No es necesario Chris ya se encargó de él ¡Ey! ¡Hola! ¿Quién es este? ¿Y qué está haciendo contigo? ¡Zack! ¿Qué estás haciendo? Te lo acabo de decir Chris nos salvó de ladrón Bueno, pues que se vaya Ya no debe quedarse con nuestras chicas ¿En serio? De hecho, si hubieran llegado a tiempo por nosotras Entonces ningún ladrón nos hubiera atacado Vale, vale Gracias por salvar a mi Cindy Y a Nikki Y a Nikki Y ahora, por favor, ya sal de aquí ¡Zack! ¿Qué te pasa? Mejor vamos Chris viene con nosotros Y ustedes dos piensen en su comportamiento Sí ¡Hola, Niki! ¡Mua! 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 ¿Por qué llevas puesta esa camiseta? Está padre, ¿no? Pues ese color me queda mejor a mí En realidad, a mí Así que ve a cambiarte ¡No, a mí! ¡No, a mí! ¡A mí! Seguramente me espiaste y decidiste vestirte así O tal vez tú hiciste eso ¿Sabes qué? Cuando nos vestimos iguales Pueden ver mejor cuál de las dos es más hermosa ¿Y a quién le preguntamos? Ah, ahí viene el guapo de Zack Preguntémosle ¡Hola, Zack! Ajá, hola Zack, ¿quién de nosotras es más bonita? ¿Yo o Stephanie? ¿Otra vez? ¿Van a empezar? ¡Ya déjenme en paz! ¡Uy! ¡Qué grosero! Sí, veo que Cindy arruinó su estado de ánimo otra vez Por cierto, publicó una nueva foto ¡Ay, no! De nuevo tiene otro crush Dice que es su nuevo amigo, Chris ¡Significa que será nuestro! ¡No puede ser! ¡Tiene un nuevo amigo! Ajá, se la pasa todo el tiempo con ese Chris ¡Cris es mi nuevo amigo! Primero su amigo y luego su novio ¡Oh, mira! ¡Ahí va! ¡Seguro va a visitar a Cindy y a Nicky! ¡Qué ruin! Ahora sí voy a arruinarle la vida ¿Para qué necesitas crema de afeitar y un muffin? Vamos a hacerle una broma a nuestro héroe Hola, ¿qué onda, chicos? Hola, amigo mío ¿Y a dónde vas? Cindy me acaba de invitar a su casa Mmm, ya veo Oye, ¿quieres un muffin? ¡Está muy rico! Sí, además es el último No, no, soy deportista y no como dulces Está bien, tengo que irme Cindy me está esperando Cindy lo está esperando ¡Chris, espera! ¡Voy contigo! Ok ¡Maldita sea! ¡Qué tonto! ¡Hola, Cindy! ¿Zack? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, me lo encontré en el camino Y dijo que necesitaba verte urgentemente Urgentemente ¿Y qué querías? ¿Cómo que qué quiero? Yo soy tu novio ¿Acaso no tengo el derecho de visitar a mi novia cuando quiero? Por supuesto que puedes Pero hoy iba a pasar tiempo con Chris ¿Sí? Ok Ya veo que no me necesitas ¡Adiós! Vamos, Zack Por supuesto que puedes quedarte Solo no esperaba que vinieras también ¡Vamos! ¿Y qué es esto? Vi el juego en TikTok Elige un plato ¡Este! Bueno, está bien Y abranlo ¿Y eso es todo? ¡Tengo una hamburguesa! ¡Loser! Quien coma su comida primero recibirá este boleto para un partido de fútbol ¡Ey! ¡No es justo! ¡Él tiene menos! Y empiecen ¡Empiecen! Listo, terminé Ahora, ¿quién es el perdedor? Aquí tienes tu boleto ¡Es genial! Muchas gracias, Cindy ¡No es justo! ¡Esto no es un juego! ¡Es una tontería! ¡Es más bonito en la vida real! ¡Cómo me veo! No mejor que yo ¡Vamos! ¡Hola, Chris! ¡Órale! ¡Hola, chicas! Soy mía Y esta es mi fea amiga Stephanie ¡Oye! ¡Tú eres la fea! ¡Sí! Entonces, ¿ahora estudias con nosotras? Eh, así es ¿Y cómo es que me conocen? ¿Acaso nos hemos visto antes? No Pero todos en la escuela te conocen ahora ¡Sí! ¡Eres el héroe que salvó a las niñas del asalto! ¿Qué tienes? ¿Álgebra? ¿Quieres que te ayude? No sabes álgebra ¿Y qué? Es solo una excusa para pasarte un poco negros ¡Es tonta! Entonces, ¿qué dices? ¿Sí? Muchas gracias, pero no tengo problemas en la escuela ¿Saco puro 10? Ya veo, tal vez... Vale, hora de irse a clase Bueno, nos vemos Míralo ¡Saca puro 10! ¡Qué presumido! Bueno, pues Chris definitivamente será mío ¡Ey! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Genial! Ahora estamos en la misma clase Siéntate con nosotras Aquí hay lugar ¿No le molestará a tu novio? ¿Qué tiene de malo? Ese fue un juego genial ¡Ajá! Oye, ¿qué hace este aquí? Chris ahora también está estudiando con nosotros ¿Por qué se sentó junto a ti? Pues si eso es un problema, no pasa nada Me puedo cambiar de lugar No, Chris Siéntate Y ustedes dos dejen de estar de celosos Cindy tiene razón No les debe explicaciones ¿Ahora por qué se están peleando? Todo es culpa del chico nuevo ¡Ajá! ¡Cámbielo a otro salón! ¿Acaso me quieres decir qué hacer a mí? Se me van inmediatamente a sus lugares Antes de que decida cambiarlos de salón Y todo esto es por su culpa Zack Ya lo dejé muy claro Al fin tenemos un buen estudiante en nuestra clase Así que deberías de aprender de él Un ejemplo de cómo robarse a las novias de los demás ¿Dónde se supone que estabas? Fui por papas fritas ¿Quieres? Un tipo está intentando ligar a Cindy y a Nicky ¿Tú solo quieres comer? ¿Por qué me estás gritando? ¿Acaso voy a morir de hambre porque Chris le habla a las chicas? Desde que llegó apenas veo a mi novia por su culpa Así que deja de tragar Oh, es un atleta Hay que invitarlo a nuestro equipo de fútbol Lo que me faltaba Yo me esfuerzo todos los días y él me robó a mi Cindy ¿Cómo no puede ver que soy mejor? ¿Y ustedes quién opinan que sería mejor para Cindy? ¿Chris o yo? Escriban en los comentarios Zack Piensa por un momento Irá a practicar con nosotros Y no tendrá tiempo para pasar el rato con Nicky y Cindy Drake, estás diciendo tonterías ¡Chris es nuestro enemigo! Creo que eres demasiado celoso ¿Qué onda, Chris? Ya nos habíamos saludado antes Oye, dijiste que practicas deportes, ¿verdad? Pues sí Ah, oye ¿Te gustaría jugar fútbol en nuestro equipo? Puede ser ¿Y cuál es tu equipo? Drake ¡Aléjate de nuestro crush! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Chris te amenazó, ¿verdad? ¿Qué? No No tengas miedo de decírmelo Conocemos todos los planes de Drake y su amigo ¿Se golpearon la cabeza o qué les pasa? ¡Aléjate de Chris! Lo estaba invitando a jugar en nuestro equipo de fútbol Entonces quieres robárnoslo Chris paseará con nosotras No jugará tu estúpido fútbol ¡Ya basta! ¿Qué es lo que están haciendo? No te pongas nervioso, cariño Ahorita te quitaremos lo aburrido Ya, ya déjenme en paz Ahí lo tienes Por tu culpa se fue Retrocedan, par de metiches ¡Escuchaste, escuchaste! ¡Nos llamó metiches! ¡Grosero! ¡Sí! ¡Soy fía! ¿De qué estás hablando? Eres la más hermosa Después de mí, por supuesto Entonces, ¿por qué Chris no me presta atención? Simplemente no tuvo tiempo de verte Si yo fuera un chico, me enamoraría de ti de inmediato ¡Ay, gracias! Ah, toma, cómprate y lo que quieras ¡Wow! ¿Has visto tu cabello? ¿Qué tiene? ¿Hay algún problema? Tienes el cabello más hermoso ¡Y los ojos! ¡Tienes unos ojos grandes y hermosos! ¡Ay! Esto también es para ti ¡Toma! Y ese Chris es un idiota por no darse cuenta ¡Está ciego! Será mejor que te calles antes de que te quite mi dinero Ok, ok Pero recuerda que eres la más hermosa ¡Ay! Está bien ¡Toma! ¡Genial! Ahora definitivamente me alcanza para un bolso nuevo Por fin llegaste Y también traje palomitas Bueno, ¿vamos a ver la serie? Todavía no puedo, necesito terminar de leer un libro sobre literatura ¿Y si lo terminas de leer después de la serie? No, me dará mucha flojera leer Aparte ya vi esta serie ¿Cómo que la viste? Pero si acordamos verla juntos Lo siento, no me pude resistir Ve a leer tu libro antes de que te golpee Ya voy, ya voy No manches ¿La sirvienta preparó todo? No, yo creo que sigue siendo su vecina Maldita sea Nos quedamos sin palomitas Oye, mira Nicky ahí tiene papitas Obvio no nos compartirá Pero tengo una idea ¿Y dónde están las papas? ¿Qué? ¿No se las pudieron robar? ¿Eres tan inteligente? ¡Hola, Zack! ¡Hola! ¿Y ustedes dos por qué siempre están juntas? Pues sí, somos... ¡Amiguis! ¿Qué estás haciendo? Estoy entrenando, ¿acaso no lo ven? Eres tan fuerte Ya suéltame, Stephanie ¿Acaso olvidaron algo en el gimnasio? Nosotros... También vinimos a practicar Sí ¿Por qué eres tan cortante? ¿Estás enojado? Claro que no Lo que pasa es que mi novia está pasando más tiempo con su nuevo amigo que conmigo ¿Estás hablando de Chris? Sí ¿Vinieron a entrenar entonces? No las interrumpo Buena suerte Sí El comportamiento de Cindy de verdad lo molestó Sí A este ritmo pronto terminarán ¡Eso es! Hagamos que discutan más y así Zack será libre Y luego nos robamos a Chris y Zack y los dos tendremos chicos guapos ¡Yuhuu! Mírala Se sienta a comer helado ¡Qué horror! Hay tantas calorías ahí ¡Vamos! Ahí estás Antisocial ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieren? Pues cambiaste a Zack por Chris Vimos a Zack súper enojado Y todo gracias a ti Lo traicionaste ¿Qué les pasa? Eso no es asunto suyo ¿Por qué molestan a mi amiga? Tóxicas ¡Oh! Ya llegó otra metiche No me hagas enojar Fuera de aquí Rápido No te tenemos miedo ¡Que se larguen! ¿Qué esperan? ¿Qué querían? Estaban diciendo tonterías ¿Qué parece que cambia a Zack por Chris? Tienen un poco de razón No ha salido con Zack en mucho tiempo Sí Chin Tal vez debería tener una cita con él ¡Buena idea! Llámalo Cindy Estoy tan feliz Yo también Perdón que no te he prestado mucha atención últimamente Lo importante es que ya estás aquí Esto es para ti ¿Qué onda contigo? Soy alérgica a esas flores Lo siento Lo olvidé Después del café te compro otras Está bien No pasa nada Toma asiento ¿Qué es esto? Ah, sushi A todas las chicas les encantan Pensé que a ti también Zack Yo no como pescado Ah, pero esto es de camarón Yo no como mariscos ¿Por qué estás gritando? Si no te gusta Entonces pide otra cosa Dame algo de tomar ¿Y ahora qué pasa con el jugo? Es de naranja A mí me gusta la cereza ¿Estás bromeando? No Tú estás bromeando Hasta Chris conoce mejor mis gustos Pues entonces ve a buscar a Chris Y es tan bueno para ti Pues me voy ¡Es un patán! Cindy Deja de andar de aquí para allá No puedo concentrarme No puedo calmarme Ya las pases con Zack ¿Por qué no puede entender que Chris y yo somos solo amigos? Hasta tu Drake lo entendió Mi Drake no es tan... Mmm... Ardido como Zack ¿Quisiste decir tonto? Cindy, cálmate ¿Cómo más vamos a llamarlo si no entiende? Está bien Vamos Tienes que relajarte Llamemos a Chris Ay, ya me tiene harto con ese Chris Veo que tu cita con Cindy no salió bien ¿Cómo lo adivinaste? Pero qué inteligente Está bien, no te esponjes ¿De quién es el conejo? Quería dárselo de regalo a Cindy Y a mí nunca me has regalado nada ¡Tantos años que hemos estado juntos! ¡Mal agradecido! ¡Ya devuélvemelo! ¡Se lo voy a dar a Cindy! No, yo también quiero un conejo Ahora es mío ¿Te volviste loco? ¿Qué dices? A mí me conoces desde la infancia y con Cindy Solo has estado dos años No te lo daré ¿Estás bromeando? Por supuesto que estoy bromeando Tenía que distraerte Es verdad Me siento mucho mejor Vamos a jugar un rato fútbol Y te vas a sentir mucho mejor Claro, ¿por qué no? Pateas como mi hermana Pues ahora vas a ver Vaya, qué miedo ¿Viste los ojos de este tipo Cuando Chris le dio el blanco a la primera? ¡Ah, sí! Ya no nos dejarán ir al campo de tiro Ya lo sé Yo estaba tan asustado De que ganara todos los premios Zack, no te vayas a dar la vuelta ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Y otra vez está paseando con mi Cindy Ahora sí vas a ver Oh, esperen un momento Mis cabetes se desamarraron ¡Auch! ¡Cindy! Cindy, ¿te encuentras bien? ¡Aléjate de mi chica! Cindy, ¿cómo estás? Bien ¡Maldita sea! La pelota debió haber golpeado a Chris Zack, ¿quieres calmarte? ¿Estás loco? Deja de odiar a Chris Es mi amigo ¿Saben qué? Mejor me voy No, quédate Que Zack se vaya ¿Y si mejor no? Sí, Cindy Creo que ustedes deberían hablar ¡Ese es nuestro problema! Veo que él ya te está dando regalos, ¿no? Pues sí No como tú De hecho, los gané en el campo de tiro A ti nadie te preguntó, tontules Ya he tenido suficiente Elige, Cindy ¿Te quedas con él o conmigo? ¿Hablas en serio? Te lo repetiré una vez más Chris es mi amigo Y por tus berrinches No dejaré de hablarle Entonces, ¡hasta nunca! Pues lárgate Vámonos, Chris Uy, hay que hacer algo con ellos Estoy de acuerdo ¿En serio? ¿Otra vez vas a hacer panqueques? No Cocinarme calma Ya veo Maldita sea No me sale Todo por culpa de Zack Tal vez deberías reconciliarte con él No voy a hacer nada Que dé él el primer paso Bueno, si quieres puedo hablar con él y explicarle que no pretendo nada contigo No Si es un tonto y no puede entenderlo por sí mismo, entonces las explicaciones no lo ayudarán Bueno, pues puede que tal vez... No, ya dije Oh, debe ser la pizza Tal vez con eso me calme No, esto ya no puede seguir así No importa, voy a hablar con Zack ¿A dónde vas? Bueno, es que tengo que hacer algo Así que me tengo que ir Adiós Qué raro Bueno, más pizza para mí ¿Cómo estás, Zack? ¿Pueden dejar de seguirme? ¿Por qué estás enojada otra vez? ¿Molesto por la cita de Cindy con Chris? ¿Qué? ¿De qué cita hablan? ¿No lo sabes? Cindy estaba en una cita con su supuesto amigo Sí, y también se besaron Lo vimos con nuestros ojos Definitivamente, ¡lo mataré! Si se la creyó Ahora definitivamente dejará a Cindy Hola, Zack, tengo que hablar contigo ahora mismo Mira nada más, yo también quiero hablar ¿Qué te pasa? ¿Acaso estás teniendo citas con mi novia? Eso no es verdad, ¿quién te dijo eso? Gente honesta, que vio tus malvados actos ¿Ustedes? Ah, sí, ¿qué fue lo que vieron? Ah, creo que nos equivocamos Sí, tal vez no eran ellos ¿Entonces me mintieron? Ah, nos tenemos que ir Ten cuidado a quien escucha Definitivamente Entonces, ¿de qué quieres hablar? Yo solo quería decirte que Cindy y yo solo somos amigos Y ella solo te quiere a ti ¿Y ella te dijo todo eso? Sí, solo que ella está muy enojada contigo Tienen que reconciliarse ¿Y cómo hago eso? No te preocupes por eso Nicky y Drake ya lo planearon todo ¿Ya me vas a decir por qué me trajiste aquí? Te lo dije, necesito verme con Drake ¿Y a mí qué? ¡Hola, Cindy! ¿Zack? ¿Esto es una cita? ¿Tú hiciste esto? Bueno, Drake también me ayudó ¡Ya veo! ¡Me voy! ¡No, Cindy! ¡Quédate, por favor! ¡No! ¡No puedo respirar! Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Dónde te duele? ¡Mi corazón! ¡Me duele de tanto amor! ¿Qué? ¿Entonces estás enfermo o no? Es que vi tu hermoso rostro y ahora me siento mejor ¡Ah, qué absurdo! Está bromeando ¿Tienes idea de cómo me asustaste? Dice que le duele el corazón ¡Basta! ¡Basta! Creo que me voy ¿Por qué hiciste eso? ¿De qué otra forma te hubieras detenido? ¡Tonto! ¡Me has estado haciendo enojar durante días! Cindy, por favor, te llamé para disculparme Chris me explicó todo Perdóname por ser tan tóxico No sé ¡Te compraré un pony! ¡Claro que te perdono! ¡Te amo! ¡Tontito! Y yo a ti te amo Me da mucho gusto que hablaras con Zack Ni siquiera yo le pude quitar esas tontas ideas Pero organizaste una cita para ellos Y al final sí se reconciliaron ¡Guau! ¿Cómo pudieron reconciliarse? ¡Demonios! ¡Adiós a mis sueños con Zack! Pero Chris sigue libre ¿A dónde vas? ¡Hola, chicos! ¡A tú otra vez! ¿Qué? ¿Tu plan para separar a Zack y Cindy fracasó? ¿Para qué necesito a Zack? Cuando aquí está Chris Entonces, ¿no te gustó ni un tantito? Bueno, lo único que me gustan son tus zapatos ¿En serio? Así es, me compraré los mismos tacones ¿Y vas a caminar con ellos mejor que con Stephanie? ¿Qué les pasa? ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! Ya no tienes nada que hacer aquí ¡Loser! ¡Vamos! ¡Curre! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!